¿En dónde está el amor? Que un día me juraste ¿De dónde están los besos que en mis noches te vi? Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueren No es posible que tú me abandones Porque yo he pecado con otro querer Yo te juro que no puedo amarlo Porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueren No es posible que tú me abandones Porque yo he pecado con otro querer Yo te juro que no puedo amarlo Porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueren Por ser?". Capítulo 44 Adiós de un día